Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien porque es una página 16 en la sesión Lengua en Uso y vamos a aprender a comentar una fiesta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos que yo voy a leer y comentar con ustedes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo comentar una fiesta. Empezando, comentar una fiesta, ¿yo puedo decir, né, primeiramente, que últimamente yo fui a festas de mi ciudad, ¿cierto? Hoy puedo decir que, hoy, yo fui a las fiestas de mi ciudad, ¿cierto? Otra forma que yo puedo comentar ahí, es cuando voy a decir, por ejemplo, que este mes yo estuve en una fiesta muy buena, ¿no, bárbara, maravillosa? Entonces, puedo decir, este mes he estado en una fiesta bárbara, ¿cierto? Posso también hablar en una fiesta referiendo al año, ¿no? Este año he estado en una fiesta bárbara, ¿o? Esta mañana he estado en una fiesta bárbara, ¿qué, né, esta mañana? O si yo quiero hablar que algo, una fiesta que aconteceu a tarde, ¿no? Esta tarde he estado en una fiesta bárbara. Si yo quiero me referir a una fiesta que yo fui esta noche, ¿no? Entonces, esta noche he estado en una fiesta bárbara. O si yo quiero comentar que yo fui a esta fiesta en esta semana, ¿no? Esta semana he estado en una fiesta bárbara. Entonces, es una forma de usted utilizar para se referir a una fiesta que fue espectacular, maravillosa. También yo puedo comentar diciendo que la fiesta ha sido divertida, ¿cierto? O yo puedo hablar que la fiesta no ha sido divertida, ¿cierto? Entonces, si la fiesta no ha sido divertida, ¿cierto? Entonces, yo puedo comentar de esta forma. Posso también decir que la fiesta fue entretenida o no fue entretenida, ¿no? No ha sido entretenida. Que entretenida no sentido de entretida, ¿no? De con varias cosas para hacer, varias personas para conversar, ¿no? Y entretenimiento, bien entretida, ¿no? Con bastante conversa. Yo puedo decir que la fiesta ha sido aburrida. Aburrida, que sería chata, ¿no? Aborrecida, de cierta forma, no sentido que no fue legal, ¿cierto? Entonces, yo también puedo decir que la fiesta no ha sido aburrida, ¿cierto? Puedo decir que la fiesta ha sido un rollo, ¿no? Rollo quiere decir que la fiesta ha sido un rollo, ¿no? Rollo, ¿confusión? Puedo decir que la fiesta ha sido interesante, ¿no? Entonces, a fiesta ahí puede ser interesante o no ha sido interesante. Puedo decir que ella ha sido tranquila, ¿no? Tranquila. Y puedo decir que ha sido bulliciosa, ¿no? No sentido de mucho, así, tumulto, mucha gente, mucho barulho, ¿no? Bulliciosa, ¿cierto? Yo también puedo hablar de lo que hubo en la fiesta, ¿no? Lo que tenía allá. Entonces, en la fiesta ha habido mucha gente, ¿no? Que la tenía mucha gente. O en la fiesta ha habido buena música, una música muy buena. Puedo decir también que en la fiesta ha habido fuegos artificiales, ¿no? Fogos de artificio. O mucha comida, ¿no? Muita comida. Y bebida, ¿no? Mucha comida y bebida. Pouca animación, ¿no? Puede decir que en la fiesta ha habido poca animación, ¿no? No fue muy animada. Entonces, estas son algunas formas que utilizo para comentar una fiesta. Nos vamos utilizar algunas de estas expresiones en la actividad a seguir. Entonces, ustedes van a responder aquí algunas preguntas. Entonces, número uno, contestan las siguientes preguntas. Letra A. ¿Has estado en alguna fiesta popular últimamente? En caso afirmativo, ¿cuál? Entonces, ahí usted va a responder, ¿no? Son preguntas personales, pero tienes que contestar, por ejemplo, Así, ¿estado en la fiesta? Escrever cuál afeto popular que usted esteve, ¿no? O usted puede hablar, no, no he estado, ¿no? Y ninguna fiesta, ¿cierto? Y así por delante, ¿cierto? La misma cosa, si la pregunta, ¿no? Usó ahí el pretérito perfecto, ustedes también aquí van a usar el pretérito perfecto en las respuestas, ¿no? Has estado, estado, no he estado, ¿cierto? La B. ¿Cómo ha sido la última fiesta en que has participado? ¿Qué ha habido? Entonces, aquí ustedes van a descrever cómo fue esta última fiesta que ustedes esteve. Entonces, ¿cómo que ella es, né? Ahí usted va a dar una olhadinha aquí en las expresiones. Entonces, va a usar la fiesta así, de colocar ahí algunos adjetivos. Aquí, en la fiesta habido, ahí ustedes van a escribir aquí para mí. La C. ¿Has visto este año algún espetáculo de fuegos artificiales? ¿O has ido a alguna fiesta de disfraces? ¿Te ha gustado? Entonces, ¿qué está preguntando aquí? Si este año, ¿no? ¿Vocé viu algún espetáculo de fuegos artificiales? O si ya fue a alguna fiesta de disfraces, ¿qué que es disfraces mesmo? ¿Es fantasia? Entonces, si ya fue a alguna fiesta de fantasia este año, ¿cierto? Ahí usted va a responder, si fue, si no fue, va a explicar aquí. ¿Y te ha gustado? Ahí usted va a hablar me ha gustado, no me ha gustado. Ahí usted va a colocar aquí también, ¿cierto? En la secuencia, nosotros tenemos una actividad de escucha. Entonces, aquí dice, escucha cuatro personajes hablando de fiestas y tradiciones que han conocido y relacionarlas con las imágenes a continuación. Entonces, ustedes van a escuchar este áudio. Yo voy a colocar aquí para nosotros escuchar. Y después, ustedes van a relacionar con las imágenes, ¿cierto? Las imágenes de ustedes, ustedes tienen que colocar si esta imagen, por ejemplo, aquí dentro de ustedes es un cuadrillo. Si esta imagen se refiere a la persona A, o la persona B, o la persona C o la persona D. Entonces, cuatro personas van a hablar de fiestas populares, tradiciones, y ustedes tienen que ir con atención para relacionar correctamente. En caso, ustedes pueden volver al vídeo varias veces para oír una, dos, tres veces, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Unidad 1. Página 16. Actividad 2. A. Este mes, mi familia y yo hemos estado en la Feria Internacional de San Sebastián, en Venezuela. Como cada enero, la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, se llena de colores y alegría. Se realizan espectáculos musicales, como el Festival de Música Campesina, desfile con la participación de bandas marciales y números de danza. B. Una de las tradiciones culturales más increíbles que he conocido en toda mi vida han sido los castles, torres humanas erigidas durante festejos en Cataluña. Poniéndose sucesivamente unos encima de los hombros de los otros, los participantes forman torres humanas de seis a diez pisos. La técnica se transmite de generación en generación y está en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. C. Siempre me he interesado por la cultura gaucha y las tradiciones uruguayas. Una de las fiestas más representativas del país es la fiesta del mate y encuentro gaucho. Un homenaje al hábito de tomar mate y también una celebración de las costumbres campesinas. Se realizan pruebas a caballo y espectáculos folclóricos. El domingo hay el almuerzo criollo. La Feria del Mar es un festival de cuatro días realizado en Playa El Ismito, en Bocas del Toro, Panamá, en el que se celebran las tradiciones pesqueras. Se hacen competencias acuáticas, como carreras de lanchas y botes y torneos de pesca. Es posible comprar artesanías de la isla y probar comidas típicas a base de mariscos y pescados. El festival y la acogida de los bocatoreños me han encantado. ¿Cierto? ¿Cuáles les han parecido más interesantes? Entonces, estas cuatro festas que fueron descritas aquí en las verces anteriores, cite aquí las que ustedes más acharon interesantes. ¿Y les gustaría participar en alguna de ellas? Entonces, ahí se va a colocar, si se gustaría participar en alguna de ellas. Entonces, ahí se va a colocar, ah, me ha parecido más interesante tal fiesta. Voy a colocar cuál es. O me han parecido más interesantes, y va a colocar allí, ¿cierto? ¿Y les gustaría participar en alguna de ellas? Se va a falar, me gustaría participar, y ahí va a colocar cuál de estas aquí de cima você gustaría participar. ¿Cierto? Y ahora nos vamos a la página 17. La página 17, nosotros ahora vamos a aprender en la sesión acerca, sobre el acento diacrítico. Entonces, yo voy a leer con ustedes los ejemplos del libro, y voy también a colocar aquí al lado la traducción de estas palabritas en portugués, y poner más dos ejemplos. Bueno, entonces, vamos acá a ver el significado de estas palabras, ¿no? Y trabajar un poquito con el acento diacrítico. Entonces, tenemos que el acento diacrítico es lo que hace una palabrita cambiar su significado. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aún con acento tiene un significado diferente del aún sin acento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí aún con acento, que está como igual todavía, porque estas dos palabritas en portugués tienen el significado de ainda, ¿cierto? Entonces, cuando a gente tiene aquí un ejemplo, aún no te has arreglado para la fiesta, esto aquí significa, aún, ¿eh? usted no se arrumó para la fiesta, ¿cierto? Aún con tilde o acento, que puedo decir así, tilde o acento, es ainda, ¿cierto? Temos también un aún sin acento, só que aquí él va a tener el sentido de incluso y hasta, que en portugués sería inclusive y hasta. Entonces, por ejemplo, vinieron todos a la fiesta, aún los familiares que viven lejos. Entonces, vieran todos a fiesta, inclusive los familiares que viven longe. Entonces, aquí tenemos una aplicación del aún con sentido de incluso, que es inclusive, y hasta, que es hasta. Otro ejemplo que puedo dar ahí con aún con acento, con sentido de ainda, Yo puedo decir que aún no hice los ejercicios, ¿cierto? Ahora, más un ejemplo ahí con el aún sin acento. ¿Sí? Como quedaría si quiero decir que, inclusive, mi primo vino al banco hoy. Entonces, voy a decir así, aún mi primo vino al banco hoy, ¿no? Que inclusive, mi primo vino al banco hoy, ¿cierto? Entonces, esta aquí es la diferenciación del aún con acento y el aún sin acento, ¿no? Sin acento. Y ahora, vamos a la diferenciación de él con acento y él sin acento. Él es con acento, ¿no? Nos temos que el pronome personal sujeto. Que en portugués, ¿cuál es el significado de él con acento? Él, ¿cierto? Entonces, un ejemplo. En el desfile de la independencia, él abanderado será él. Entonces, aquí, en el desfile de la independencia, quien ficará con abanderado será él, ¿cierto? Ahora, él, sin acento, es el artículo definido masculino singular. Pero lo que es esto aquí, en portugués, este él aquí? En portugués, él es el o, que es el artículo definido masculino singular, ¿cierto? Y un ejemplo. El carnaval será el próximo mes. El carnaval será el próximo mes. ¿Cierto? Ahora, vamos a poner acá más dos ejemplos. Un ejemplo con él, con tilde, ¿no? Con acento. Tenemos, por ejemplo, si quiero decir, Él vive cerca de aquí, ¿cierto? Un ejemplo con él, sin acento. El perro es blanco. O cachorro es blanco, ¿cierto? Aquí el artículo, ¿no? El artículo definido. Él, que es el o del portugués. Ahora, nosotros vemos aquí, el más con acento y más sin acento. El más con acento es el adverbio de comparación, que a gente tiene aquí, que es el más del portugués. Y un ejemplo. Hay más invitados al evento que el año pasado, ¿no? Entonces, hay más invitados al evento que el año pasado. Entonces, más con acento, más. Ahí nos tenemos palabras sin acento, que aquí tenemos el más. El más, que es la misma cosa del pero, que en portugués tiene el significado de más mismo. Ahí, no sentido de apresentar una idea contraria. Ejemplo. La noche vieja fue bonita, mas triste, porque mis hermanos no pudieron venir. Entonces, aquí la noche vieja es la noche de Natal. Entonces, la noche de Natal fue bonita, mas triste, porque mis hermanos no pudieron venir. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Y yo voy a colocar más dos aquí. Un ejemplo con el más, con acento, sería, por ejemplo, si yo quiero decir que ella tiene más libros que yo. Entonces, ella tiene más libros que yo. Entonces, ella tiene más libros que yo. Ahora, un ejemplo con más, sin acento. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, que él no ven, pero te mandó un presente. Entonces, voy a descrever así. Él, el novino, más, te mandó un regalo. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo más un ejemplo con el, ¿no? Sin querer, ahí, se hay un más, un ejemplo con el, acento, y ahí, un ejemplo con más, sin acento. ¿Cierto? Ahí, en la secuencia, ahora, nosotros vamos ver con la diferencia de mi con acento y el mi sin acento. Bueno, ahora vamos para la diferenciación de mi con acento y mi sin acento. Entonces, el mi con acento es el pronombre personal con preposición. Entonces, ahí, nosotros tenemos ahí que el mi, en portugués, a gente tiene como mi, ¿cierto? En español, a gente tiene ahí diferente del verbo gustar. Y lembra que a gente usa, ¿no? O a mi, no começo. Entonces, a mi, no me gustan los desfiles de carnaval. Entonces, ese mi aquí, que a gente usa antes del verbo gustar, él tiene que ser acentuado. Esta frase en portugués sería yo no gusto, ¿no? Yo no gusto, de desfiles de carnaval, ¿cierto? Pero un otro ejemplo que yo podría dar con el mi, con acento, sería así, que ella compró un presente para mí. Entonces, esta frase en español va a ficar así. Él compró un regalo para mí, ¿cierto? Entonces, ella compró un presente, un regalo para mí. Entonces, mi, él tiene ese sentido ahí de mí, en el portugués. Y él siempre va a acompañar el verbo gustar, ¿no? Que a gente vio el verbo gustar, parecer, ¿no? Igual a gente ya vio en sal. Y nosotros tenemos ahí el mi con possessivo. ¿Cuál sería el significado del mi possessivo? Sería que el mi, en español, ¿no? A gente tem que, en portugués, se va a significar mi o mi. Entonces, aquí nos tenemos mi cumpleaños, es decir, ocho de enero. Entonces, mi aniversario es el día 8 de janeiro. Entonces, mi, sin acento, él tiene el significado de mi o mi. Y nosotros tenemos ahí más un ejemplo que yo puedo colocar aquí. Es que, por ejemplo, si yo quiero decir mi mi color favorito es azul. Entonces, mi color favorito es azul, ¿cierto? Entonces, acá, más un ejemplo con mi, ¿no? Sin acento. ¿Pero qué? Ahora tenemos acá la diferenciación de C con acento, C sin acento. Entonces, C con acento es la conjugación del verbo saber en la primera persona del singular del presente del indicativo. Entonces, sería ahí en portugués el sé. Cuando yo falo yo sé. Yo sé. Ejemplo. No sé a que hora empieza el espectáculo. Entonces, no sé a que hora empieza el espectáculo. Otro ejemplo que yo puedo hablar ahí con C con acento. Yo puedo hablar que yo no sé de nada. De o, no, C, ni nada. Entonces, siempre que yo necesito usar el C, yo tengo que colocar el C con acento, ¿cierto? Temos el C ahí para el nombre reflexivo, que es el C también del portugués. Entonces, ejemplo, se vestió rapidamente para ir al festival. Entonces, se vestió rapidamente para ir al festival. Un otro ejemplo ahí que yo puedo colocar. Yo puedo colocar que que ella se levantó tarde. Entonces, ella se levantó tarde, ¿cierto? Entonces, ese C aquí, él es el pronome reflexivo, ¿no? Ahí, tenemos el C con acento y el C sin acento. El C con acento es el adverbio de afirmación. Es el nuestro sí. ¿Qué? Y ahí, tenemos un ejemplo. Si, por supuesto que voy a tu buena. Entonces, sí, claro que voy al su casamiento, ¿cierto? Ahora, un otro ejemplo con el C con acento sería, por ejemplo, si yo quiero decir que él me dice que sí. Entonces, él me dijo que sí. ¿Qué? Ahora, el C sin acento es una condición condicional. Entonces, él va a expresar una condición, que es nuestra conjunción C. Ejemplo, si vas a la boda de Cristina, es mejor que te compras un vestido nuevo. Entonces, si, si, si se va al casamiento de Cristina, es mejor que te compras un vestido nuevo. Otro ejemplo, expresando condición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar que si, si, no voy a fiesta, yo no voy también. Entonces, esto aquí es bien una palabra que una amiga tiene con la otra, que una amiga tiene con la otra. Si usted no va a fiesta, yo no voy también. Yo también. Yo no voy también. Cierto? Entonces, aquí más un ejemplo del uso de si, expresando condición en una frase. Cierto? Entonces, ahora vamos a ver la diferenciación de T con acento y T sin acento. Entonces, ahora tenemos el T con acento. El T con acento es un sustantivo que significa chá. Chá. Cierto? Entonces, por ejemplo, la ceremonia japonesa del T es una costumbre social muy extendida. La ceremonia japonesa del chá es un costumbre social muy extendido que alcanza mucho tiempo atrás, alcanza varias personas en todo el mundo. Entonces, esta ceremonia de T, ahora, nos sabemos que T es un sustantivo que da Naomi a algo. Y un otro ejemplo que puedo poner es K. Es que quiero que quiero beber chá. Entonces, como que fica? Quiero beber té. Certo? Então, té chá. T sem acento es un pronombre personal birreto. Entonces, a gente tiene que en portugués es nuestro té también. Entonces, tenemos ahí que un ejemplo te parece bien que gastan tanto en los esterros? Entonces, te parece bien que se gaste tanto en las festividades. Un otro ejemplo, yo puedo decir ahí él no te dice nada. Entonces, como que ficaría? Él no te dijo nada. Entonces, aquí tenemos el uso de té pronombre personal o birreto. Cierto? En la sequencia, tenemos tu pronombre personal su reto que equivale al nuestro usted. Lembrando que el tú es un pronombre personal informal. Aquí en Brasil sabemos que en la realidad, el pronombre que usamos es informalmente. A gente coloca como si fuera el tú. Y el tú possessivo tenemos significado que sería o seu o su combinando con pronombre personal o pronombre personal você. Então, ejemplo aquí con tú con acento no no cuando será la fiesta de la primavera. ¿Y tú? ¿Lo sabes? No no sé cuando será la fiesta de la primavera. ¿Y tú? ¿Sabe? Otro aquí, ahora, ejemplo con tú sem acento aquí está tu entrada para la celebración del viernes. Então, aquí está a sua entrada para a celebração de sexta-feira. Então, agora, outros exemplos, o que eu posso colocar aqui? Se eu quero dizer, por exemplo, seu livro é este. Então, vou falar tu libro es este. Muy bien. Ahora, si quiero decir, por ejemplo, você sabe espanhol. tú sabes espanhol. Certo? Perfecto. Ahora, eu vou explicar os exercícios sobre o acento diacrítico que vocês vão fazer. Exercício 1, página 17. O de vocês está escrito, faça um círculo ao redor da opção que completa corretamente as frases, onde estas duas opções que o c destiene aí, o c destiene que circular ao redor da opção correta. Então, por exemplo, na letra A, vocês têm para circular o si com acento, o si sem acento. Então, vocês têm que ler a frase e ver qual vai dar sentido. Então, si viene sa Brasile en junio, no de conocer las festas juninas, festas juninas. Então, nós temos aí que esse si vai ser com o sentido de ser, né, de condição, ou ele vai ter o sentido aí de sim. Então, qual dos dois? Aí, vocês vão ver e circular a resposta correta. E, assim, vocês vão fazer nas outras frases também. Na sequência, vocês têm aí o exercício dois, o de vocês, o meu está aqui como reescrever, mas de vocês está escrito. acentua as palavras quando o se é necessário, tendo em conta seu significado. Então, de vocês, aqui, vocês têm a frase, vocês vão colocar acento onde for necessário. Então, por exemplo, aqui, nós temos na letra A, A1 não hemos iniciado os preparativos para desfile de la independencia. Então, você vai ler e vai ver, por exemplo, assim, esse A1 aqui, ele está correto? Ele tem que ser sem acento mesmo aqui? Aí, você vai olhar lá em cima e ver. Se precisar do acento, você vai colocar, se não precisar, não vai fazer nada. Aí, você continua aqui, tem um ele, aqui tem um ele sem acento. Esse ele, aquele vai ficar sem acento mesmo na frase? Aí, você olha, vê o significado, se ele for ficar sem acento, você não faz nada. Aí, se precisar, você vai colocar, certo? Então, no exercício dois, você vai ler as frases e colocar o acento se for necessário. Vai pensar em ter em quantas o significado. Então, você vai lembrar, eu tenho que ver se esse vai ser acentuado, porque eu sei que o A1 com acento tem um significado, e o A1 sem acento tem outro significado. Então, tem que ser aqui um significado que condiz com o restante da frase, certo? Então, aí, nós terminamos essa parte do acento diacrítico. Então, agora, vocês façam os exercícios que depois nós vamos corrigir. Chicos, agora, vamos iniciar a unidade 2, certo? Que tem como título Estupendo Viajar, né? Maravilhoso, Estupendo Viajar. E, nessa unidade, nós vamos, aí, aprender sobre acções passadas indicando sua frequência até o momento presente. Então, a gente vai falar de ações passadas indicando a sua frequência até o momento presente. Vamos falar de como está e a estado do tempo. Então, nós vamos aprender a falar um pouquinho sobre o tempo, como que ele está, como ele esteve. E, também, vamos falar de as estaciones del ano e del clima. Então, por exemplo, se está chuvoso, se é primavera, se é autônomo. E, vamos, também, nessa unidade, a ser referências dentro de um contexto. Então, a gente vai aprender a fazer referências, se referir a algo dentro de um determinado contexto. E, aí, nós vamos começar com algumas perguntas. Certo? Essas perguntas, vocês podem contestar, responder aqui na frente mesmo. São perguntas bem simples, que vão iniciar o tema Estupendo Via Rádio. Certo? Então, primeira pergunta. A que lugar ou lugares prefieres viajar? Al campo, a la playa, a outra cidade, a la montanha? Então, aí, vocês vão responder, eu prefiero viajar, e vai colocar, aí, o seu gosto, o que você prefere. Na outra pergunta, nós temos, que te gosta de fazer quando viajas? E por que? Então, aí, você vai explicar o que você gosta de fazer quando você viaja, e explicar o por que. Então, aqui, me vai colocar por que, e se justificar ali na frente. E a outra pergunta, a última aqui, como te preparas para um viaj? Então, como você se prepara para uma viagem? Aí, você vai colocar me preparo, haciendo, fazendo, e vai explicar aqui, bem brevemente, como você se prepara, certo? E aí, nós já vamos lá para a primeira atividade, aí, na questão auditiva, que nós vamos precisar ouvir, e aí, na sessão a empezar, certo? Então, vai escutar um texto sobre alguns benefícios que um viaja pode aportar à saúde, então, você vai ouvir um texto que fala de benefícios que uma viagem pode trazer para sua saúde, e vocês tem aí embaixo que relacionar duas colunas, a de vocês aqui, ela está colocada A, B, C e D, aí, vão relacionar com essas informações aqui, então, vamos ouvir com bastante atenção, eu vou colocar aqui uma vez, mas aí, em casa, vocês podem voltar quantas vezes for necessário para relacionar essas informações, então, vamos começar. Unidade 2, página 21, actividade 1 e página 22, actividade 2, viajar e seus benefícios para a saúde, a estar mais relaxado, melhorá a qualidade do sueño e descanso nocturno, aumenta a actividade física, já seja passeando, caminando, nadando, diminuiu o nível de estresse. A exposição ao sol em horários permitidos e com fotoprotección, favorece a síntesis da vitamina D. Se vai ao mar, os baños con tonicidade e as 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 beneficiosas para la piel. Es más fácil encontrar tiempo para hacer lo que te gusta. Se ejercita el cerebro con la incorporación de nuevos conocimientos, con el contacto con otras realidades y con diferentes entornos. ¿Cierto? Entonces, después de oír ahí, ustedes van a relacionar estas informaciones que después vamos a corrigir. En la secuencia, ustedes van a ver acá, que pueden volver oír de nuevo los beneficios y leer la infografía abajo y hacer las actividades. Entonces, ustedes tienen aquí la infografía, viajar estos beneficios para la salud. Entonces, ustedes van a leer aquí toda la infografía, observar las imágenes, leer la parte del texto. Y ahí, ustedes van a la página 23 hacia las actividades. En la página 23, ustedes tienen ahí el ejercicio 3. Entonces, ¿qué dice? Con base en la infografía, contestan las preguntas a continuación. Entonces, pregunta A, ¿qué acciones pueden contribuir al aumento de la actividad física? Entonces, ¿qué acciones pueden contribuir para el aumento de la actividad física? Entonces, usted va a volver a la infografía y va a colocar aquí, ¿cuáles son las acciones que pueden contribuir? Porque están colocadas lá en la infografía. En la página 24, ¿cómo debe ser la exposición del sol? Bueno, volvemos a la infografía y procuramos donde está explicando sobre cómo debe ser la exposición al sol. En la C, ¿qué beneficios pueden obtenerse con los banos con agua del mar? Entonces, ¿cuáles beneficios podemos obtener con los banos con agua del mar? Entonces, usted va a procurar la respuesta y colocar aquí. En la D, ¿qué aspectos pueden ejercitar el cerebro? Entonces, ¿cuáles aspectos pueden ayudar a ejercitar el cerebro? También, ¿vó a la infografía y va a colocar aquí para mí, ¿cierto? Después, usted tiene el ejercicio 4. El ejercicio 4, usted tiene que marcar con X las imágenes que aparecen en la infografía. ¿Cuáles son las palabras o expresiones con las imágenes que aparecen en la infografía? Entonces, ¿cuáles tienen ahí D, A, hasta, E, N, a algunas palabritas. Entonces, ¿la en la infografía? ¿Tiene el mar? Ahí usted va a marcar. Si no tiene, usted no va a marcar. ¿Tiene la bufanda? ¿Qué es la bufanda? La bufanda es cachecol. ¿Está hablando de la de cachecol? ¿Tiene una imagen de cachecol? Si tiene, usted marca. Si no, no. Ahí nos tenemos bici, bicicleta, cruceiro, que es el cruceiro, sol, sol, las chanclas, ¿no? Que son los chineles. ¿Se tiene algún chinelo? ¿Se tiene, usted marca. Si no tiene, no marca. Nosotros tenemos abrigo, que son blusas de frío, ¿no? Es un moletón. A gente tiene aquí el helado, que es el sorvete. Cámara fotográfica, que es la cámara de fotos. Esas montañas. Los guantes, ¿no? Que, lembrando, son las luvas. O parasol, que es el guarda-sol. Tenemos las botas, que botas. Água de coco, agua de coco. Y gafas, que son los óculos, ¿no? Entonces, ahí, lo que tiene en el desenho, ¿no? Se va a marcar. Lo que no tiene, se va a marcar, ¿no? ¿Cierto? Y después, en ejercicio 5, ustedes tienen que separar todas aquellas palabras ahí encima en dos cuadros. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro está aquí con una línea, pero de ustedes son cuadros. ¿Cuál es el cuadro que está viajera a la playa? Y el cuadro aquí, viajera a la montaña. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro, viajera a la playa? Ahí, usted tiene, por ejemplo, así, ¿bufanda? ¿Bufanda? ¿Bufanda es el cachecol, ¿no? Entonces, va a pensar en un lugar que, a veces, hace un poco de frío. ¿Na playa, hace frío? No, en la playa, siempre ese subyente va a ficar en el sol, ¿no? En un lugar más quente. Entonces, la bufanda, yo voy a encajar en la viajera a la montaña, ¿no? Porque la montaña va a tener un clima un poco más frío. Entonces, dentro aquí del cuadro, viajera a la montaña, voy a poner bufanda. Y así, yo voy a ir colocando todas las palabras dentro de los cuadros, ¿ok? Ejercicio 6. Entonces, son respuestas que ustedes van a responder ahí de forma personal, ¿cierto? Entonces, letra A. ¿Cuál de los beneficios apuntados en el texto te ha parecido más interesante? ¿Por qué? Entonces, va a responder ahí. Según a su opinión, ¿cierto? ¿Qué otros beneficios puede aportar un viaje? Entonces, ahí, ¿qué otros beneficios você acredita que pode trazer a un viaje? Ahí você vai colocar aquí. C. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te motiva viajar? ¿Cómo te sientes durante y después de un viaje? Entonces, você vai colocar, ah, lo que me motiva viajar es... Coloco qué. ¿Cómo te sientes durante el viaje me siento, después de un viaje me siento? Y va a colocar ahí, ¿cuáles son los sentimientos tus durante una viaje y después, ¿cierto? Na secuencia, nos vamos a tener ahora un cajón de letras en esta sesión y nos vamos a relembrar ahí las estaciones del año, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Tenemos ahí la primavera, ¿qué es la primavera? El otoño, ¿qué es el otoño? El verano, ¿qué es el verão? El invierno, ¿qué es el inverno? Entonces, las cuatro estaciones del año, ¿cierto? Y también vamos ahí a tener las palabras que se refieren a clima y tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una lista de palabritas que utilizamos para se referir a clima y tiempo, al clima y al tempo. Vamos comenzar a leer juntos y marcar el significado. Tenemos aquí el buen tiempo, ¿qué es el buen tiempo? El calor, el sol, el sol, las nubes, los chubascos. ¿Qué son los chubascos? Son los aguaceiros, los pies d'água, que a gente fala en portugués. Temos ahí el bochorno, ¿qué es el bochorno? El bochorno es cuando yo falo mor más, el bochorno es el mor más, que es cuando está muy quente. La lluvia, ¿qué es la lluvia? El granizo, ¿qué es el granizo? Temos también ahí la expresión el mal tiempo, cuando el tiempo está feo, ¿no? Está bueno, está un mal tiempo. Temos el frío, que es el frío. El viento, que es el vento. La tormenta, que es la tormenta, ¿no? Es una lluvia muy fuerte. La niebla, que es la nevoa. La acerración, que a gente fala también, ¿no? Y después, nosotros tenemos la humedad, que es la humedad, y la nieve, que es la neve, ¿cierto? Y después de vermos todo esto sobre estaciones y el clima, tenemos ahí dos actividades. La primera actividad, ustedes tienen ahí los íconos, ¿no? Que se refieren a clima y tiempo, donde usted está ahí colocado en la horizontal. Pero, ¿qué que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que colocar a lo que se refiere cada ícone 10. Entonces, por ejemplo, este aquí, ¿qué que yo puedo hablar? ¿Né? Él se refiere a aquellas palabras del cuadro. ¿Vas a relacionar con estas palabras aquí, ó? Estas palabras aquí, este ícono, ícono, ¿el va a representar cuál? Está bien, ahí está el sol, entonces puedo colocar el sol en esta aquí. Y en otro ícone, este aquí, ¿cuál de las palabras aquí encima yo voy a encajar en este? Y ahí usted va haciendo eso con todos los íconos, ¿cierto? Después, tenemos el ejercicio 2. El ejercicio 2, él va a decir, con las palabras de la lista anterior, ¿no? Aquela lista que yo ya mostré para ustedes. Describe cómo suelen ser las estaciones del año en la región donde vives. Entonces, usted va a descrever cómo costuman ser las estaciones del año aquí en nuestra región. Entonces, tenemos hasta un ejemplo de cómo usted va a montar su frase que es En el lleno hace mucho frío en Cusco. Entonces, ahí, ¿no? A persona escribió que en Cusco, donde ella mora, hace mucho frío. Entonces, aquí, el verano. ¿Cómo que a gente puede colocar? Entonces, ahí, ustedes pueden colocar, por ejemplo, en el verano hace, ¿no? Se va a colocar, según su opinión, en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y así, usted va a hacer con todas las estaciones del año, usando las expresiones del cuadro, ¿cierto? Entonces, acá tenemos terminada. Después, vamos a corregir los ejercicios.